¿Qué pasa con la tormenta tropical? ¿Qué pasa con la tormenta tropical? Pero estamos comunicados a través de satélites, de teléfonos satelitales. Tenemos, compañero, un total de 9.500 personas que han sido albergadas temporalmente, que ya la mayoría han venido regresando a sus comunidades, a sus casas. Se han albergado en casas de familiares o en los refugios que se han habilitado. Se han desprendido algunos techos, también han caído algunos árboles, pero las incidencias, gracias a Dios, han sido materiales y menores. No tenemos hasta este momento reportado ninguna persona fallecida. Las comunicaciones que proyectan restablecerse, irse restableciendo poco a poco donde se pueda y sin exponer a ningún trabajador. Hemos insistido mucho, nuestro comandante Daniel ha sido enfático, con el compañero Salvador Marcel, con los compañeros también de NACAL, de NACAL, no exponer a ningún trabajador. Nos hemos comunicado con el compañero general en retiro, Oscar Mojica, que no nos reporta incidencias serias, graves, en las vías, en las carreteras. Hay también saturación de suelos en las zonas por donde ya ha pasado y ahora viene, estar vigilantes y atentos ante deslizamientos.